Longitud de ato Tenemos lo siguiente Tenemos que tenemos F a por y igual a f de x Y nos quieren O no, nos preguntan ¿Cuál sería la longitud que hay Desde este extremo a este extremo? ¿Sí? Háganme de cuenta como se fue Un fondo de zapatos y no es un alambre ¿Sí? Me piden allá de esa longitud Bien, entonces Resulta de que en geometría En geometría hay un concepto Sobre una curva ¿Qué es una curva? ¿Qué es una línea recta? ¿Qué es un concepto geométrico? ¿Es que se va a dominar o no? ¿Entonces qué es una línea recta? ¿Ustedes les sabían algo de... ¿O no? ¿Es una unión de infinitos puntos o no? ¿Cierto? Ok, entonces se supone de que Si son infinitos puntos Entre punto y punto Mínimo para una línea recta Son dos puntos o no Bien Entonces Entre punto y punto Dentro microscópicamente Infinitismalmente Dentro de esa curva Se forman infinita recta ¿Sí? Es una forma de infinita recta Entonces vamos a Observar si yo quiero pegar este punto Con este punto ¿Sí? Si yo quiero pegar este punto Con este punto Si quiero pegar Acá con este punto Si quiero pegar con este punto Con este otro punto Y con este otro punto O sea, después de que Medio setra la panza La una a la otra Medio setra la panza ¿Ya? Entonces Si yo voy a unir infinita recta Yo me puedo aproximar A la longitud De esa curva De ese arco Entonces Hago lo siguiente Debo de calcular La longitud ¿Sí? De estas pequeñas rectas ¿O no? Y hago la sumatoria De infinitas ¿Qué? Longitudes ¿Estamos o no? Bien Como son líneas rectas Ojo Entonces Esto favorece lo siguiente Esto favorece lo siguiente De que Aquí se están formando Unos triángulos ¿Qué? Rectángulos ¿Ya? Digamos que estaba por acá Y se están formando Triángulos Rectángulos Rectángulos Y así sucesivamente ¿Sí? Sabemos que se forman Infinitos Que de triángulos rectángulos ¿Ya? Bien Entonces Resulta lo siguiente Si vamos a Extraer Macroscópicamente Macroscópicamente Un rectángulo de esos ¿Sí? Sería esto Macroscópicamente Bien Entonces tendríamos Tendríamos de que Esto sería Y Y ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea que esto sería Un delta de ¿Q? Un delta de Y Y esto estaría Un delta de X ¿Cierto? Un delta de X Bien Bien Entonces Estrayéndolo Macroscópicamente Decimos lo siguiente Necesitamos conocer Una longitud Mínima ¿Sí? Necesitamos conocer Una longitud mínima Vamos a suponerle Que extrajimos Este Este triangulito Y que lo proyectamos Acá ¿Listo? Que fue proyectado ahí Entonces tenemos que L Que ya la longitud Que hay acá En este Esta hipotenusa Entonces Esa longitud Sería igual a qué? A la Exactamente Entonces L Sería igual A la raíz cuadrada ¿De quién? Delta de X Al cuadrado Más Delta de Y Al cuadrado ¿Listo? Muy bien Entonces tendríamos Acá lo siguiente Esto para Esta pequeña longitud ¿O no? ¿Ya? Y necesitamos sumar ¿Cuántas? Militas Militas Bueno Entonces primero que todo Debemos de hacer Lo siguiente ¿Listo? Que longitud Es igual Entonces aquí Voy a hacer Una Maromal Alquebraica Entonces hago lo siguiente Divido Y multiplico ¿Por quién? Por delta de X 2 ¿Ok? Entonces esto sería Delta de X 2 Delta de X 2 Más delta de Y Y2 Más delta de Y2 2 Bien Entonces esto va a ser igual A tener la raíz cuadrada De 1 Más delta de Y2 Delta de X Todo eso A la 2 Y esta delta de X Sale Como delta de X ¿Cierto? Bien Eso solamente es para Una longitud que sea mínima O infinitesimal o no Y necesitamos sumar ¿Cuántas? Infinitas Bien Entonces necesitamos sumar Infinitas Entonces decimos De que hay un límite o no Porque la longitud Tiene extremos Y se tiene que acabar En cualquier lugar Entonces decimos De que la longitud Mayúscula Va a ser igual Al límite Cuando el número De que De rectas Tiende a que A infinito Ajá Sumatoria Con I Desde 1 hasta N De todo lo que hay acá De la raíz cuadrada De 1 Más delta de Y Delta de X A la 2 Delta de X Bien Entonces Lo que es Infinitisimal Se me convierte En una gran suma O no Bien Entonces ¿A qué sería la integral? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde A hasta B De la raíz cuadrada De 1 Más Delta de Y De 1 De 1 De 1 De 1 Ya que se me ha Volvido a ser integral Sería De Y De X Todo esto A la 2 Por El diferencial De quién? De X Bien Ahora Sabemos de que Esto también Va a ser igual Que longitud Va a ser igual La integral De A Hasta B La raíz cuadrada 1 Más F Prima de X ¿Sí? Es lo mismo que tenemos ahí Al cuadrado Por El diferencial De X Bien Entonces Esa sería Nuestra fórmula De trabajo Para que De X Calor De alto Bien Quiero enfatizar acá En este En este Tema Cuando tengamos Vamos a tener problemas Cuando elaboremos Ejercicios ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas A los cuales nos vemos Abocados? Que si estamos graves En álgebra ¿Cierto? Si estamos graves En álgebra Entonces Necesitamos un método Muy menos ¿Ya? Cuando No estemos Graves en álgebra Pero Veamos de que De que No hay forma De pasar Así como lo hicimos Con ese problema De La raíz cuadrada Uy, ¿qué es esto? Exactamente No, debe pensar Pues ahí El volumen Eso, exactamente Mire que es difícil Salir de ese problema ¿Cierto? Entonces Para eso se prestan Los métodos numéricos O la integración numérica ¿Listo? Entonces Cuando tengamos ese rollo Vamos a salir Con este método ¿Sí? Se llama La regla de Simpson Entonces quiero colocarla ahí Quiero colocarla ahí De tal manera Que le sirva De herramienta de trabajo ¿Listo? Regla de Simpson Un tercio Regla de Simpson Un tercio Donde la longitud De arco Puede ser Allada Con la siguiente Fórmula Tenta Delta X Sobre 3 Y sub 0 Más 4 veces Y sub 1 Más 2 veces Y sub 2 Más 4 veces Y sub 3 Y así sucesivamente Hasta Y sub n Con delta de X Igual A V menos a Sobre n Siendo n Siendo n Como un número Pa Siendo n Como un número Pa Es la única manera Si al principio Tener La solución A ese tipo Integrales Y más que todo Cuando hay raíces Paradas Si Cuando hay raíces Paradas Que es mucho más Bravo sacar Lo que hay Ahí Entonces acá Tienen que tener Arco Si Puro Arco El manejo De Algema Ya Para mi Aquí es Algema Apura Ok Ustedes Vámonos Con uno De los ejercicios Sencillos Pues De esta Gestión De esta Un Un De esta De esta